Saludos, la Contraloría de Puerto Rico publicó esta semana un informe sobre las operaciones fiscales del municipio de Jayuya. El informe revela que el municipio pagó 41.600 dólares de forma indebida por unos trabajos que no se realizaron en la construcción de un anfiteatro, una biblioteca electrónica, un auditorio y un salón de actividades. Nuestros auditores detectaron que, de acuerdo con los planos, faltaban por instalar 108 butacas y 10 puertas de metal. Además, el municipio no obtuvo cotizaciones de al menos tres proveedores para la construcción de este proyecto. Contrario a la ley vigente, el contratista seleccionado tenía una deuda de casi 200.000 dólares con el Departamento de Hacienda y el municipio no procesó la retención correspondiente. Por otro lado, el informe mensual de ingresos y desembolsos de Jayuya reflejó que el municipio tenía casi dos millones de dólares en fondos especiales que habían permanecido inactivos por más de siete años. Les recordamos que los informes del Contralor, cartas circulares y otros documentos están disponibles en nuestra página web ocpr.gov.pr. Para mantenerse al día con la información actualizada de la Contraloría, síganos por las redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube. Hasta la próxima semana. Contraloría sus órdenes.